Bueno, Subsemún, la fracción del PRI que denunció ayer, ciertamente ha manejado de manera parcial, tendenciosa, se observa, porque van dos conferencias de prensa donde está la plana mayor de ese partido, hablando sobre una situación que no la dicen completamente. Y ellos se refieren a un oficio que ellos distribuyeron ayer con ustedes del 13 de mayo, el 13 de mayo, pero no refieren que posterior a eso, en ese oficio se daban 10 días al gobierno municipal para que solventara algunas cuestiones que ahí se especificaban. Situación que vino siendo inmediatamente atendida mediante los oficios 431, en donde cada una de las cosas que se solicitaron se informaron, se recibió el 28 de mayo del 2015, o sea, posterior al oficio que ellos exhiben. Entonces, incluso se mandan anexos, lo firma el presidente, se lo dirige al mismo que mandó el oficio que ellos refieren. Incluso, fíjense, tan transparente ha sido que hasta les devolvimos 31 mil pesos que había generado de intereses el movimiento de unas cuentas. Luego, posteriormente, se hicieron otros comunicados también con cinco CDs que se agregaron de anexos que tienen información digitalizada, memorias fotográficas, todo esto. Luego, después, otro oficio, también de mayo, 29 de mayo, con anexos, dos CDs, que contienen un informe de avance físico trimestral de cada una de las secciones convenidas, CDs con reporte fotográfico de los trabajos de obra concluidos, acta de entrega y recepción de cada una de las secciones de infraestructura convenidas, finiquito por contratos de cada una de las secciones de infraestructura convenidas. Eso no lo dice, obviamente, la fracción del PRI que ayer denuncia esta situación. Y tampoco dice que en ejercicios donde ellos gobernaron, donde gobernó el PRI, sí, efectivamente, para ellos fue situaciones graves, que obligaron a la devolución de 15 millones en un caso, miren, el 18 de marzo del 2011, por una parte dirigido al presidente municipal, Francisco José Pérez Tejada Padilla, y luego por otra parte que le suspendieron, también el 28 de julio del 2011, le suspendieron provisionalmente el subsidio Subsemún 2011. Entonces, a nosotros no hemos llegado a ese extremo, porque todo lo hemos estado cumpliendo cabalmente. Entonces, miren, dentro de la vida institucional van y vienen comunicados, oficios, llamadas. Es normal, los funcionarios de esa manera operan, se cubren, van dejando un antecedente, además de las llamadas con las que uno se apoya, correos electrónicos. Entonces, esto que ellos están exhibiendo, digo, pues es una bolita de humo.